Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego goldfish amigos estamos ingresando el crédito correspondiente para poder arrancarnos con apuesta máxima 9 líneas por 5 vamos a ver que tal nos va amigos esperemos que se vengan buenos bonus buenos premios a ver que sale amigos recuerden que no es garantía el ganar aún así le ingreses mil dos mil tres mil pesos amigos le acabamos de ingresar mil pesitos y nos vamos a ir de 9 líneas por 5 a ver que tal nos va esperemos y se vengan buenos premios pero recuerden que no siempre se ganan las maquinitas tragamonedas amigos en ocasiones se pierde y se pierde bastante gracias por el apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia yo soy moneditas oficial y aquí andamos a la orden en instagram facebook tiktok y por supuesto aquí en youtube amigos vamos a ver que tal nos va esperemos y se vengan buenos premios y algo bien vámonos buenos doblajes también o algo así algo chilo a ver a ver a ver eso estuvo bueno amigos bonus bonus amigos algo bien chequense nomás 145 pesos de inicio ando un poco ronco no sé si escuchen un poco mi mi voz un poco así rasposa pero todo bien aquí seguimos vamos a darle a ver cómo nos va esperemos si salga un buen número amigos me está latiendo este vamos a darle 8 495 vámonos por el otro amigo vámonos por ese ese mero 1 amigos y vámonos por ese qué más nos puede dar otro 1 o un número un poco más alto vámonos ricky mira algo bien amigos mil ocho mil novecientos ochenta un número de 44 buen premio y pues lo mandamos a crédito y seguimos jugando amigos chequate nomás algo bien estuvo bueno amigos en ocasiones funciona en ocasiones no hay veces que te toca el 41 desde el inicio te arriesgas por más y baja amigos o puede ser que te toque un 15 y no pues voy por un 20 pero le das y te toca un 8 y le das y te toca un 3 o un 2 así varía amigos ahora nos funcionó y nos llevamos buen premio seguimos jugando ese estuvo bueno ese estuvo bueno vamos vamos Y se fueron Tres Excelente Vamos, vamos, nos está bajando el crédito Ya íbamos bastante bien Pero se está ajustando un poco La máquina y no nos está soltando Ese Por uno Hay pocas posibilidades, amigos Nos puede dar doscientos veinte O quitarnos esos ciento diez Vamos a darle a ver qué Y me los quito, amigos Por dos Por dos Hay mero, hay mero, amigos La verdad Ya el cuarto como que sí es un poco más Peligrosón Mejor Agarramos ese crédito y seguimos jugando Cero Cero Ay, no más Algo bien, amigos Chequete no más Qué buen premio, amigos Híjole La verdad aquí, amigos Se me hace que No es conveniente arriesgarlos, amigos Son mil pesitos Que se pueden convertir en un espantoso cero, amigos Y, pues Chequense nomás Vamos a darle tantito Para que vean Cuántas opciones nos está dando Ahí, por ejemplo Nos puede tocar un por uno Y sería Mil pesos por uno Son mil Por dos Dos mil Pero si de ahí Me da un por dos Serían Mil por dos Dos mil Dos mil por dos Cuatro mil, amigos Así sucesivamente Si me da un por tres Serían tres mil Tres mil por dos Seis mil, amigos Un excelente premio realmente Pero la verdad Es algo riesgoso, amigos Déjame aquí en los comentarios Si tú te arriesgarías La verdad yo no, amigos Yo mejor Conservo ese premio Y Lo mandamos a crédito Y seguimos jugando, amigos Chequense nomás Ya llegamos a tres mil doscientos cinco Algo bien Y vamos a ver Qué más nos suelta Vamos, vamos, vamos Por uno Hay pocas posibilidades Puede ser que nos dé Trescientos Cuatrocientos cincuenta O quizás seiscientos Vamos a darle Cero, amigos También el cero Podría Podría darnos Pero Sin llorar Cero Dos Hay nomás Seiscientos cuarenta Seiscientos cuarenta, amigos Excelente premio Pudiéramos arriesgarnos Con el tres El tercero, perdón Pero No sabemos Si vayamos a ganar Ya tenemos seguro Seiscientos cuarenta Los mandamos A crédito mejor Uno Cero Se fueron Los setenta y cinco pesos Gracias Gracias a toda A toda esa gente Que se sigue sumando A esta gran familia Amigos Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y andamos en Instagram Facebook TikTok Y por supuesto Aquí en YouTube Como Moneditas Oficial Los invito a que se suscriban Compartan Y recomienden Mis videos Amigos Gracias por todo ese apoyo La verdad Ya somos Veintiocho mil Suscriptores Y me siento muy contento Y cada día Más motivado A compartirles Videos Amigos Porque Eso refleja Que les gusta Y Pues aquí andamos A la orden Su amigo Moneditas Oficial Doscientos pesitos Híjole Bueno Vamos Bastante sobrados En el crédito Amigos Vamos a arriesgar Esos doscientos Puede ser que Me de Cuatrocientos Como mínimo O Pues que de plano Me de un cero Arre Vámonos Cuatrocientos Excelente Ahora si mandamos A crédito Subimos un poco más Ese número Y seguimos jugando Cero Subimos un poco más Y seguimos Y Y Y Bien A Y Y Vamos, vamos, vamos Queremos otro bonus Esperemos si nos suelte A ver si nos vuelve a tocar un buen número amigos Cero, ya se ajustó Ya detectó que soltó una buena cantidad amigos Y probablemente se va a ir cobrando poco a poco amigos Y nos va a ir quitando ese crédito Voy a jugarle Más así, lo más cercano Serían 2500 lo que le jugaría Cero Ahí viene algo bueno Y no amigos, no De plano si se está ajustando bastante Quizás tengamos que finalizar video Bueno, si lo vamos a finalizar en 2500 Esperemos y poder Agarrar un poco más de crédito Y no tener que llegar a esos 2500 No, chequense nomás Premios chicos También me los está quitando Cuatro Cero amigos, no Bastante ajustado que está Bonus Y le faltó uno amigos Para poder entrar al bonus nuevamente Cero, no 2505 Vamos a darle Mira Pensé Pensé que se iba A acomodar el tercero amigos Y nos iba a soltar ese bonus Pero no quiso Aquí la verdad Pues estamos en riesgo Con 115 Pero pudiéramos llevarnos Un buen premio Vamos a darle No amigos Bastante, bastante ajustado que está Si Si yo lo sé Que dije Que me iba a retirar En 2500 Pero ustedes saben Amigos Muchas veces Cambia Cambia la cosa Y le voy a seguir jugando un poquito Un poquito nomás De igual manera Vamos con bastante ventaja Si me fuera Si me fuera con 2000 pesos Mira ahí Hubiera estado buena Esa premia Si me fuera con 2000 pesos Nos vamos Doblando el crédito de inicio Amigos Cero, no No voy a ver plano Esta situación Se ajustó Miren Ahí va Poco a poco Poco a poco Nos está quitando el crédito Amigos Pero nos acaba de soltar Ese famosísimo bonus Amigos Chécate nomás Tres pececitos nuevamente Aquí siempre se gana Poco o mucho Amigos Pero de igual manera Siempre da premio No es como las fresitas O los demás bonus Que se esquinea Y te manda en ceros Aquí siempre se gana Esperemos Y poder llevarnos Un buen número A ver Vámonos con ese rosita El primer rosa En ocasiones Ese rosa suelta buen premio Buen número Uno Y Pues aquí no tenemos De otra más que seguirle Amigos Que nos pueda pasar Que nos toque otro Uno Y le volvemos a dar A Ese mero Vámonos Doce Aquí si por ejemplo Pudiéramos Llevarnos Uno más arriba O uno más abajo Amigos La verdad No sé qué hacer Si arriesgarle O agarrar Esos 675 Déjame aquí en los comentarios Tú qué harías Pero de igual manera Sí amigos Sí nos vamos a quedar Con ese Porque Si me llega a tocar Un 5 Un 4 Un 3 Un 2 Nos va a bajar Bastante ese premio Y Como ya voy a finalizar El video Pues no nos vamos A alcanzar A recuperar Amigos Del crédito Que teníamos Lo mandamos A crédito Y seguimos Jugando Amigos Sigamos a 3000 3025 Algo bien Amigos Y bueno amigos Yo aquí finalizo el video Muchas gracias Por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos A la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Recuerden que andamos En Instagram Facebook TikTok Y por supuesto YouTube Moneditas Oficial En todos los videos En todos los canales En todas las redes sociales Y ahí vamos a estar subiendo Videitos nuevos En TikTok Saludos y bendiciones Nos vemos en la próxima Gracias por tanto Apoyo Chao Recuerden que no puedo cobrar Si son arriba de 3000 pesos Amigos Son 3025 Y pues Nos vamos a ir De esta manera Chao